La otra semana empiezan a trabajar de la mano la canciller con el secretario McAllen para ver especialmente ese tema toda la semana ya ordenado por el presidente Trump para discutir específicamente el tema de TPS. Bueno, diversas, depende de la reunión. En el caso del presidente Trump, pues el tema es la seguridad, migración, desarrollo económico. Ahora el tema de la asamblea es más que todo plantear cuál es el futuro de las Naciones Unidas. O sea, depende de la reunión o el enfoque. Gabriel estuvo en un evento de... ¿La atención de los derechos de las niñas? La atención de los derechos de las niñez y otro de la... Fashion for Development. Ajá, para apoyar el desarrollo. Así que depende de la reunión. Es lo bueno de las Naciones Unidas que es algo muy multifacético y que tiene no es un solo punto que se discute. Depende del escenario, así depende también de lo que se está discutiendo. ¿Precido felicitación por todo lo que ha sido la acción del gobierno contra las pandillas MS-13 que tanto daño han hecho aquí en North Island? Sí, aquí tienen su sucursal, así como la tienen en Los Ángeles, en San Francisco, en Milán, en Honduras. Y en El Salvador definitivamente sí hemos golpeado mucho la estructura y hemos reducido un 60% del crimen en El Salvador en solo tres meses y medio, pero esperamos que sea muchísimo más. Los salvadoreños todavía vivimos en un país inseguro que tenemos que cambiar. Finalmente, ¿su mensaje a la comunidad salvadoreña en Washington, aquí en Nueva York, en todo Estados Unidos? ¿Para dónde? ¿Para la Cámara o para el Cero? ¿Para el Cámara? ¿Para el Cámara? Un gran mensaje, un abrazo a todos y decirles que sigamos adelante, triunfemos y confiemos en Dios y que todo va a salir bien. Presidente, con la niña, cuéntanos un poquito, ¿cómo es el sentido que ella estuviera acá? Ayer la vimos, su esposa tomó la foto al lado de la bandera. Pues contento, contento, la verdad. No lo podíamos dejar porque está en lactancia exclusiva, así que no podíamos dejarla en casa, así que tenía que venir con nosotros. La primera persona que entró a Naciones Unidas sin credencial. Sin credencial. Y tan joven. Nadie le ha pedido nada. Y se ha portado bien también. Gracias. Gracias.